Escucha papi, campanas de guerra, los buenos tiempos acabaron, se muere la tierra La vida se aferra, se agarra con fuerza, el cielo se cierra, la oscuridad no se encierra Reza, poco más puedes hacer, desata tus pecados, no te primes de placer Porque si el tiempo no te lleva, te lleva a un cáncer, procura pasar tus días fuera de la cárcel Mi rap un páncer, aplastando infantería, los que van de somos calle solo dicen tonterías Mejor vete a Siria, se testigo de la miseria, y los tipos como tú se usan pa' afinar puntería Vacilo con el boli hasta que nace algo bueno, la inspiración suele llegarme cuando ingiero veneno Me sobran frases pa' clavarla de pleno, suelo pagar lo caro cuando cedo terreno Los combos mantienen los perros cerca, siempre cuidando y mimando la merca La ropa de marca, los carros, las parties, salir como una larva, volver como una mantis Aparte de sus colegas no los quiere ni Cristo, no pueden frenarnos ni con neumáticos Bristol Estamos subiendo el listón, tirándonos el pisto, mi rap va la mandíbula como la zurda de Sonny Liston Existo pienso, queremos carne fresca, no nos alimentamos de pienso, cócteles y mezcal Madrid, invierno, cerrasca, búscame en alguna tasca, estamos haciendo planes de cómo hacer más pasta Soy el rugido de un Mustang, un corazón más que el car, lo traigo crudo pa' que lo podáis masticar Me divierte pintar muros y tachares básicas, me van las cosas básicas, las zapas clásicas No soy un santo, he cometido errores tontos, tengo el amor de unos cuantos, el desprecio de otros tantos Solo somos polvo hasta que nos lleve el viento, asumo como un hombre los errores que cometo Estoy pateando las calles de Manhattan, tengo disciplina y actitud como Zlatan Hay recuerdos que me matan y miradas que delatan, sé que si me pongo te pongo los huevos de corbata No vengas de David Guetta, EDM traicionero, borrar la sombra de ponerme M es lo que quiero Mi rollo es fiero, tengo alma de guerrero, mezclo las tablas de la calle con el temple de los cero Yo